En esta clase hablaremos del ciclo anual con respecto a las abejas. Es muy importante que entendamos cómo funcionan las abejas dentro de un ciclo anual. Acá tenemos una imagen que muestra el ciclo anual apícola, pero funciona igual porque a pesar de que estamos trabajando con meliponinos no dejan de ser abejas. Hablaremos desde el punto de vista de la zona donde me encuentro. El verano empieza a mediados de noviembre para mí, por lo que ustedes lo primero que deben de hacer es saber dónde inicia su verano. También recuerden que dentro del mismo país el verano empieza en distintos tiempos. Lo importante aquí es dejar claro el funcionamiento de esta herramienta que nos permitirá capturar abejas, cosechar miel y dar manejo a nuestras colmenas. En el momento que inicie el verano es el momento que denominamos transición, de invierno a verano. Es ahí donde los picos de floraciones se dan, empiezan a surgir las floraciones de suelo y luego las floraciones de árbol. Esto se da desde el 15 de noviembre hasta mediados del mes de abril. Repito, esto es con respecto a la zona donde me encuentro. Para ustedes puede variar un poco, pero ya veremos más adelante en el curso otra herramienta que les permitirá conocer su zona. No se preocupen que apenas empezamos. Cuando arranca esa época de floración, las colonias de abejas nativas sin aijón y las abejas en general deciden multiplicarse, puesto que hay un gran flujo de néctar en el campo que les permite garantizar el alimento y las condiciones ambientales para esto. La multiplicación se da por medio de la enjambrazón, que es el proceso reproductivo de las abejas. Este proceso normalmente se da solo en las épocas de verano, normalmente. No significa que en invierno no podamos capturar colmenas. Sin embargo, la tarea se hace muy tediosa, puesto que las trampas no son el mejor refugio para ellas, viéndose afectadas por las inclemencias de la época lluviosa. La mayoría de enjambres se dan en el inicio de la floración, para mí en diciembre, por lo que es ahí donde debo de colocar trampas, no a finales de abril, porque es ahí donde se da la transición de verano a invierno y nosotros necesitamos esperar 60 días desde que lleve una colonia de abejas a las trampas para poder llevarla a nuestro meliponario. Podríamos colocar trampas en el mes de febrero y obtener resultados. Sin embargo, la mejor época es el momento que se da la transición de invierno a verano. A medida que los meses avanzan, de diciembre a mayo, el proceso de enjambración también disminuye. Cabe decir que en el verano es la época donde nosotros también hacemos divisiones, ya sea por celdas reales, discos de cría o bien métodos mixtos que nos permitan obtener más colmenas con las colmenas que ya tenemos en casa, siempre que estén en cajas tecnificadas. Punto importante. Otro punto importante es que las divisiones de las colmenas se deben de hacer en verano, sí o sí, puesto que en invierno la mosca fórida florifera y es uno de los mayores depredadores de nuestras colmenas. Para evitar eso, tenemos el verano. Por ejemplo, si capturamos una colonia de abejas en el mes de diciembre, debemos esperar 60 días para trasladar dicha colmena. Entonces, para el mes de febrero ya podríamos pasarla a nuestras cajas más tecnificadas. Estos puntos los tocaremos más a fondo en otros módulos del curso. Tú enfócate en aprender la teoría. Con respecto a la cosecha de la miel, esta actividad se realiza en el mes de abril o bien en el mes de marzo, siempre y cuando la miel esté madura. Para saber si la miel está madura, con simple observación podemos determinar esto. Los potes de miel no deben de tener burbuja de aire, deben de verse de esta forma para poder cosechar esa miel y que no se nos dañe. ¿Qué hacemos en el invierno? En el invierno es la época donde se dan los frutos que fueron polinizados por las bellísimas abejas. Mientras el agricultor cosecha, nosotros aprovechamos para construir cajas tecnificadas, para limpiar el meliponario, para pintar las cajas en caso que queramos, para comercializar la miel que cosechamos, para producir propóleo, para elaborar atrayentes y para alimentar las colmenas, en caso que lo ameriten. Espero haya quedado claro cómo funciona el ciclo anual de las abejas. Más adelante en otros módulos veremos todo esto en la práctica.